Adelgazamiento del cuello uterino. Antes del trabajo de parto, la parte inferior del útero llamado cuello uterino suele tener una longitud de 3.5 centímetros a 4. Cuando comienza el trabajo de parto, el cuello del útero se ablanda, se acorta y se vuelve más delgado. Quizás sientas contracciones molestas, pero irregulares y no muy dolorosas, o tal vez no sientas nada. Dilatación. Otro signo de trabajo de parto es que el cuello uterino comienza a abrirse, a dilatarse. El proveedor de atención médica medirá la dilatación en centímetros desde cero hasta 10. Al principio, estos cambios en el cuello uterino pueden ser muy lentos. Una vez que estés en trabajo de parto activo, espera que la dilatación sea más rápida. Aumento de la secreción vaginal. Durante el embarazo, un tampón de moco espeso bloquea el orificio del cuello uterino para impedir que entren bacterias en el útero. Al final del tercer trimestre, este tampón puede bajar a la vagina. Es posible que observes un aumento de la secreción vaginal clara, rosada o apenas sanguinolenta. Anidación. Podrías despertarte una mañana con una sensación de energía, con ganas de llenar el congelador con comidas preparadas, armar la cuna y ordenar la ropa de tu bebé según el color. Este impulso se conoce comúnmente como instinto de anidación. La anidación puede comenzar en cualquier momento del embarazo, pero para algunas mujeres es un signo de que se acerca el trabajo de parto. Sentir que el bebé se ha encajado más abajo. Encajamiento es el término usado para describir cuando la cabeza del bebé se coloca en la pelvis. Esto podría causar un cambio de la forma del abdomen. Este cambio puede suceder en cualquier momento desde algunas semanas hasta pocas horas antes de que comience el trabajo de parto. Rotura de membranas. El saco amniótico es una membrana rellena de líquido que amortigua al bebé en el útero. Al comienzo o durante el trabajo de parto, las membranas se rompen, lo que se conoce como ruptura de la fuente. Cuando rompes la fuente, puedes sentir un gote irregular o constante de pequeñas cantidades de líquido acuoso que salen de la vagina o un chorro de líquido más evidente. Si rompes la fuente o si no estás segura de si el líquido es líquido amniótico, orina u otra cosa, consulta con tu proveedor de atención médica lo más pronto posible. Contracciones. Durante los últimos meses de embarazo, puedes tener la sensación ocasional, a veces dolorosa, de que el útero se contrae y se relaja. Conocida como contracción. Para saber la diferencia entre las contracciones, debes saber si son regulares. Calcula el tiempo de la contracción desde el principio de una hasta el principio de la siguiente. ¿Cuánto tiempo duran? Calcula la duración de cada contracción. Las contracciones verdaderas duran entre 30 y 70 segundos. ¿Las contracciones se detienen? Las verdaderas contracciones continúan independientemente del nivel de actividad o de posición. Espera falsas alarmas. Recuerda que nadie sabe con certeza qué provoca el trabajo de parto y la experiencia de cada mujer es única. A veces es difícil saber cuándo comienza el trabajo de parto.